El Día de Lucha contra la Trata y Explotación Sexual de Personas, que es el 23 de septiembre, se conmemora justamente para poder sensibilizar sobre la problemática, ¿no? Recién ustedes charlaban un poco sobre algunas estadísticas que arrojó el Ministerio Público Fiscal y el programa Justicia Abierta, donde habla de una denuncia a la línea 145 cada 5 horas. Esto fue la primer parte del año, hasta mayo. Yo entiendo que, si bien todavía no está ese informe, esto ha crecido en vistas de que se tomó conocimiento público de un caso como la desaparición de Loan Peña, y esto seguramente ha incrementado la cantidad de denuncias, sobre todo por desaparición de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay como un falso mito que es que hay que esperar 24 o 48 horas para hacer una denuncia por desaparición de personas, y esto no es así. Apenas desaparece una persona, hay que hacer la denuncia, y la línea 145 es un buen canal para poder llevar adelante esa acción, esa denuncia, ¿no? Porque a veces uno va a la comisaría, y según la comisaría o el personal que te atienda, te dice una cosa o te dice otra, y todavía sabemos que hay un montón de prejuicios y estigmas a la sociedad en relación a este tipo de problemáticas, ¿no? Situaciones de violencia de género, situaciones de trata de personas, de abuso sexual infantil, muchas veces nos encontramos con un montón de dificultades a la hora de poder hacer la denuncia por parte de las víctimas, ¿no? Lo importante es saber que esta línea es una línea donde se puede denunciar con la simple sospecha de estar a través de una situación de trata, y no necesariamente tiene que denunciar la persona que es víctima, ¿no? También puede denunciar un testigo, un atestigo que esté viendo que alguien está en una situación de explotación sexual, ya sea en un departamento privado, en un prostíbulo disfrazado de boliche, en una casa de masajes, en la calle, ¿sí? Y en las plataformas virtuales, hay muchas plataformas virtuales hoy como OnlyFans, que son la puerta de entrada a la explotación sexual y trata de personas, ¿no? Porque lamentablemente tenemos cómo estas organizaciones criminales se van adecuando a las coyunturas, a las épocas, no por nada se dice que es la esclavitud actual, ¿no? Es porque se va acomodando a las diferentes etapas económicas y en la era digital todo pasa por la virtualidad, tanto la captación y también la explotación sexual, ¿no? Lamentablemente hay un montón de jóvenes que están en una situación complicada, económica y tienen muchas expectativas y lamentablemente les venden que por exhibirse, por mostrarse, por ser modelos webcam, como generalmente es la captación, o sea, te invitan a ser modelos de webcam y finalmente te explotan sexualmente. Al principio pareciera que esto no va a ser así, pero cada vez esto se vuelve más oscuro y más perverso y terminan en una situación de mucha exposición donde son incluso amenazadas con la distribución de sus imágenes públicamente, ¿no? Entonces esto hay que prestarle principal atención porque es la modalidad actual, ¿no? Daniela, hablando de esto, ¿no? Obviamente los peligros que hoy tiene la gente en general, jóvenes, adultos, todos tenemos estos peligros con respecto a la trata. Lo que te quiero preguntar es si tienen datos sobre rescates o trabajos que hayan hecho durante este año. Mirá, lo que publica Justicia Abierta, sí que el Ministerio de Justicia sobre las víctimas rescatadas es información pública, pero bueno, no sé si ahora está actualizada. Sé que en lo que va de la creación de la ley de trata en el año 2008 a la actualidad se han rescatado aproximadamente más de 21.000 víctimas, ¿sí? Tanto de explotación sexual como de explotación laboral, ¿sí? Son muchos los casos de víctimas rescatadas en lo que va del año. Realmente han aumentado los casos de denuncia y de rescate a víctimas de explotación laboral porque era, por ejemplo, la explotación laboral era un hecho que se desconocía un montón. O sea, hay mucha naturalización con el tema del trabajo en las zonas rurales, por ejemplo, en los campos de cosecha o en las zonas urbanas, en los talleres textiles clandestinos, ¿no? Y realmente esto es una realidad que existe, vienen de otros países, de países limítrofes a ser explotados, son captados en su país de origen, aprovechándose de su vulnerabilidad y son trasladados y explotados en nuestro país. Y también hay mucha gente que es captada y explotada en el mismo país, dentro de nuestras fronteras e incluso dentro de las fronteras de las provincias, ¿no? Por ejemplo, en provincias de frontera puede ser Jujuy, que además incluso tenemos frontera con Bolivia, y también puede ser, no sé, por ejemplo, Misiones, que tenemos triple frontera, u otras provincias donde llega gente y también donde se va gente de nuestro país a otros países a ser explotada, ¿no? Donde también son explotadas y también pueden ser provincias de tránsito, ¿no? Que pasan solamente por, por ejemplo, Jujuy y ahí se vayan a Buenos Aires a ser explotadas, por ejemplo, en un taller textil. Daniela. O depende de la cosecha en las provincias según el clima, ¿no? Te quiero consultar por último, ¿qué hay que tener en cuenta para estar alerta? Por ahí nombrás mucho las redes sociales, el WhatsApp, estas diferentes plataformas, por ahí los menores, ¿no? Que son los más vulnerables para estar alerta, que no sufran, ¿no? Un caso de trata. Bueno, a ver, hoy la principal forma de captación es la falsa promesa, la oferta engañosa, cubrir las expectativas de la gente, ¿no? Aprovechándose de la situación de vulnerabilidad económica, pero también de la edad. Entonces, hoy las redes sociales se han convertido no solamente en un lugar donde se busca trabajo y se oferta trabajo, sino también un lugar de encuentro donde muchos también toman contacto con mujeres jóvenes o adolescentes, engañándolas, enamorándolas, prometiéndoles cosas, prometiéndoles ropa, celular, viajes, ser modelos. Lo mismo pasa con un montón de chicos, ¿no? Que les prometen cosas y muchas veces el grooming es la puerta de entrada a la trata. Esto es un sujeto que se disfraza de alguien que no es, que engaña a los chicos, le va pidiendo fotos, le va pidiendo videos y después lo que hace es comercializar ese material de abuso sexual infantil virtual y muchas veces también logran concretar el encuentro para explotar sexualmente a los chicos, ¿no? O cometer otros crímenes contra la niñez. La realidad es que hay que estar alertas, hay juegos desde muy temprana edad como Roblox, Free Fire, que son lugares donde contactan también a los chicos. Bueno, hoy las apuestas, los sitios de apuestas también son lugares donde pueden engañar a alguien, amenazarlos y pedirles a cambio sexo por saldar sus deudas. Bueno, un montón de lugares donde te engañan, te prometen cosas y finalmente después es un método de captación para la explotación. Entonces es importante tener alertas sobre esto, ¿viste? Gracias.